... Viajo a Mar del Tuyú, allá ya está mi hermano con mis tres adorables sobrinas y mi cuñada, voy a pasar unos 10 días con ellos, así que voy a disfrutar. A la Astorina, estoy con los chicos y mi señora. Es tranquilo, es una costa tranquila, dentro de todo económica y aparte ya tenemos casa allá. Venimos con toda la familia desde Catamarca y estamos yéndonos a pasar unos días a Mar del Plata. Ya hemos ido una vez y estamos fascinados con el mar, nos encanta el agua, los niños quieren ir a conocerlos, ver los delfines de vuelta, así que, a los delfines, sí. Así que, bueno, ansiosos por llegar a ponernos las ojotas ya. San Bernardo porque son plazas abiertas y ahí tenemos a Mar del Jó, tenemos tantos lugares para ir y no estamos tan encerrados como en Mar del Plata, elijo Mar del Tuyú porque es una playa tranquila, lo elegimos porque es un lugar familiar, de playas grandes y de mucha tranquilidad, ve mucho espacio para estar tranquilo y disfrutar. Y el presupuesto, más o menos, un cálculo de 200, 250 pesos por día. Y calculamos con estadía incluida entre 600, algo así, más o menos, 600 pesos. Que estos últimos años he podido ahorrar un poquito, ¿no es cierto?, que nos ha dado trabajo, estabilidad en algunos casos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está viajando y sobre todo los jubilados, yo soy jubilado, me pagan puntualmente y bueno, esto es lo que quiero manifestar. ¡Gracias! ¡Gracias!